En cualquier segundo ella aparece. Les voy a enseñar cuánto ella salta. Veo una moneda y veo... ¡Hala! Me asustó. ¡35 bal! Así que esto trata mucho en Watt. Porque aunque Baldi no sea rápido, no significa que esto va a ser fácil. Hola, soy Fenn. ¿Y estás viendo? So what do you want to go to? Back up to doctors. Sickles, other things. You're staying alive, leave me alone. Got asking a lot of them. Don't wanna be control. It's all my world. It's all my world. It's all my world. y hola gente como están espero que estén muy bien el día de hoy estamos en un nuevo de paulis basics para android y pues bueno 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 hoy vamos a traer otra vez el mod medio de paulis basics que otra vez otro mod he creado este no es el art in practice of power y que le dije a diman que lo iba a modificar porque le hice muy lenta la velocidad sino este va a ser otro déjenme a ver lo que vamos a jugar este que dice play time la ya lo que trata de esto es que todos van lentos excepto play time play time es la única que va lenta digo rápida como si que es lenta es la única que va rápida porque se tomó unas bebidas energéticas pero todos no porque se acostaron muy tarde porque hubiera una película en la casa de balde y casi nadie pudo dormir bien solo play time sí y aprovechó que todos estaban dormidos en la mañana para coger las energías sí 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 un lento balde en cualquier segundo ya parece y les voy a enseñar cuánto ella salta Veo una moneda Y veo 35 bal Así que Esto trata mucho Porque aunque Valdi no sea rápido No significa que esto va a ser fácil Ok 12, 13 14 Imagínate que alguien me empufe Sea super first prize y me salve Oh mira first prize A la Valdi apenas pudo dar un esclapa Creo que apenas Bueno ya casi 28, 29, 30 32 4 y 35 No Vamos a hacer esto No, casi Bueno voy a cortar porque Playtime me quitó mucho tiempo Ok Ya tengo mi cuarto cuaderno Voy a cortar unos minutos Porque Playtime Me tuvo que arruinar Unos minutitos A la Playtime Tranquilo Wow Sweeper Eso si fue un viaje Mode Uy Playtime no ¿Dónde está Valdi? Ah Madre mía Está ahí Pero lo obvio que Playtime No No quiero ir porque yo sé O tal vez Si es que Sweeper no pasa al lado Ok Tal vez pasa Vamos Sweeper Me llevo mi escoba Ya sé No pate Me llevo mi escoba Estuvo cerca No Playtime Cuántas veces De veras se pasan Necesito tijeras En serio A la Dios Vamos 15 Falta un poquito más No sé cuál es la mitad de 35 No sé cuál es la mitad de 35 Espera Aquí estoy Oh 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 No Ok Ok Me dejó Playtime Pero ahí veo La mano de Valdi ¿No crees que no te veo Valdi? ¿No crees que no te veo? Por favor Muy lento Tu cara Esperarlo a hacer Un slap Oh Ok Super Bam Uy Perfecta Pero Oscar Que me llevas Ok 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 7 Tengo que hacer esto rápido Antes que el slap O Playtime Llegué Aquí No lo he visto No lo he visto Si me estaba diciendo Bien Ok Oye Hola Playtime Se va a activar Otra vez En un segundo Agarramos otra cosa Ya cogí este Este Ahora ya sé Cuáles me faltan Bueno First Price Si quieres me das un abrazo First Price Pero más tarde Ok 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 No le agarrar a la Anyflips Esteward Porque yo sé que 4 segundos Valdi puede venir Porque está muy cerca Donde sale La habitación De detención Y hablando de detención No voy a correr O si no Me llevo una detención Fuera No me lleva tanto Porque ya tengo Las botas No alejate Playtime Que ya vale El director Ya no me puede ver Agarramos esto 6 2 I hear victory open Las probabilidades De que Valdi te maten Este mod Son muy bajas En realidad Pero no tan Tampoco tan altas Algunos centímetros Más tarde I hear victory open Vamos en minutos Va todo bien Quiero hacer la estrategia Arts and Crafters ¿No saben que significa La estrategia Arts and Crafters? Hacer esto Venimos acá Venimos para acá Y debería estar apareciendo Y Arts and Crafters Ah no No me salió Esta vez Cada vez sale Solo me tirado Ah la viene Sweeper Ahora se puso La habitación Roja Y había playtime No crees No te vi playtime No agarramos Ah si te decido Sweeper Ir Bueno Sweeper Si quieres Tú te vas No hackeo Tus videos En realidad No está Valdi Escucho muy cerca Ah no es ahí Ven aquí Can hijo No está teniendo miedo Aquí te veo Wow tranquilo Valdi No digas esas malas palabras Extra bien Perdón Un extra Y quiero usar Un más Visada No me llevan Les va a quedar relacionado Incorrectamente Pero bueno No No What's 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 The director No me No me No 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 y ni siquiera tuve sanidad la cafetería en realidad un paseo nunca por acá a la cafetería que rayos lo logramos lo logramos gente y bueno espero que les haya gustado este mod déjenme saber en los comentarios si quieren ver una versión 1.1 de esto con balde un poquito más rápido y pleitan con más fuerzas para saltarme o si quieren otro mod de polis basics que no sea del mod menu que sea un verdadero suerte nos vemos en el próximo video adiós gente que tengan un excelente día no 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 Gracias por ver el video.